¿Sabes otra cosa? Es muy padre, no sé si les sucede a ustedes esto de que cuando el encuentro te pasa a ti y tomas la fotografía, ¡guau! es un feeling totalmente distinto que cuando tú forzas el encuentro, ¿se me explico? Como el animal diciendo, ¿sabes qué? Te permito, te voy a involucrar en algo mágico, te voy a dar la apertura para que veas como es mi mundo, y te voy a posar porque no has sentido que de repente también la naturaleza te posa, no la dirigimos, pero de su propia voluntad es como, a ver... Diciste que se me enchinara así el... Sí, ¿no? Porque es que es el feeling que tú despidas o con el respeto que tú entras a ese mundo, de que somos unos invitados nada más.